Paraguasay, TVW Radio 379, aquí estamos con Alejandro de Bardomar, según él es el mejor café de acá y lo que he escuchado, las opiniones que he escuchado acá en Caribe, en La Laguna, son que el amigo es el que procesa y produce el mejor café. Cuéntame Alejandro, ¿qué es lo que haces tú realmente? Cuéntale a la gente. Bueno, acá desempeñamos todo el proceso del café, desde la semilla. Hacemos la plantación, la plántula, la llevamos al terreno, le damos el seguimiento a la planta, en su desarrollo, hasta su adultez, para luego cosecharla, procesamos el café. En forma totalmente artesanal. Es correcto, sí. Y este café es... Es café criollo de acá de la zona. Claro, y eso no tiene ningún tipo de insecticida. No, no. Es totalmente orgánico. Es un café orgánico. Qué bueno. Sí. El abono que utilizo es el mismo concha que se le saca a la culpa del café, se lo otra vez zumbamos ahí a las plantas. Bueno, los invitamos a conocer Caribe, La Laguna, Monagas, Venezuela. Vengan a Caribe, vengan a Monagas, vengan a Venezuela y conozcan acá a Café Bardomar. Aquí le procesamos el mejor café del mundo. Aquí tenemos el abono orgánico, que es el que agregamos a las plantas en el terreno, para que nos den...